Hoy nuestra compañera Luisa Velásquez en Historias Urbanas nos cuenta sobre el Palacio Nacional de la Cultura. En enero de 1939 inició la construcción del Palacio Nacional de la Cultura, culminando cuatro años después. Esto durante el gobierno del entonces presidente, el general Jorge Ubico. Esta obra tuvo un costo de 2.800.000 quetzales y esta es parte de su historia. Pues el estilo del Palacio es un estilo ecléctico, esto quiere decir que hay diferentes diseños, pero en las puertas, por ejemplo, tenemos chapas mandadas a hacer por Jorge Ubico a la empresa Yale, él quería que todas las puertas tuvieran el escudo de armas de la República de Guatemala, pero que todas las puertas tuvieran su huella. De hecho, cada patio cuenta con cinco arcos en el segundo nivel y cinco arcos en el primer nivel. Si agarramos el nombre Jorge y lo separamos por letras, cada letra cabe en cada arco, porque su apellido, como su nombre, cuenta con cinco letras. Cada detalle con el que nos encontramos en los pasillos de este palacio tiene su historia y también sus curiosidades. Bueno, dentro del palacio también tenemos semáforos, eso se utilizaba. Cuando el color rojo se encendía, Jorge Ubico iba a venir al palacio o estaba dentro del palacio y nadie podía salir de las oficinas, el amarillo era que él ya iba a llegar y todas las personas al ver ese color a las oficinas y el verde era que él no estaba y podían hacer trámites de oficina en oficina o de ministerio en ministerio. Este sistema él lo tenía porque dado que en el segundo nivel se encontraba la presidencia de la República, el Ministerio de Gobernación y Justicia, el Estado Mayor, entre otras dependencias, su sistema era así, ¿verdad? Aparte, la historia nos recuerda que él es el último presidente y dictador de Guatemala y así era su sistema, estricto, ¿verdad? Otro de los detalles que llama la atención de acá del Palacio Nacional de la Cultura son sus vitrales y el significado de ellos. Julio Urruela Vázquez, que representan la época colonial y la precolombina. En el caso del salón de banquetes, tenemos cinco puertas que cada ala tiene un vitral, que tienen una virtud, por ejemplo, progreso, fortaleza, estudio, la ley de probidad, la honradez, la paz, la concordia. El Palacio Nacional de la Cultura ha sido declarado monumento histórico que definitivamente representa a nuestro país. Esto es parte de las historias urbanas que le presentamos de nuestra bella Guatemala. Con imágenes de Vilar Martínez, reporteo para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.